China de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí Si quieres platicar conmigo, asómate a tu balcón Para mi alma no hay consuelo, ¿qué haré yo sin ese amor? Ella sacaba el pañuelo y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo, ¿qué haré yo sin ese amor? Ella me dijo llorando, pues que de veras te vas Y si acaso tú te embarcas, sin duda no volverás Nunca me olvides mi chata, que yo no te olvidaré Si el destino no se para, saber yo si volveré No se para, saber yo sin ese amor Gracias por ver el video